Y voy a ir al segundo piso. A ver si me he dejado algo sin explorar o se me ha olvidado recoger algún objeto o algo. Vale, sala de reuniones, estoy aquí. He entrado por aquí y puedo ir a la oficina y al taller de costura. Cerrada desde el otro lado. Un calendario, pero el calendario tenía marcado el 15 de diciembre del 94. No sé si eso importará. Aquí es donde va la cinta para el proyector. Cerrada desde el otro lado también. Vale, pues la única manera de abrir la oficina es por esta entrada. Que es entrando aquí. Y esta parte no ha entrado todavía. El taller de costura sí que había entrado y yo creo que ya lo miré todo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias por ver el video. Vale, a ver, ¿dónde está la habitación que me estaba comentando ahora? ¿Por aquí puede ser? Es que ya no me acuerdo. Va, tendré que ir a buscarla. No. 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 El mapa que me faltaba y más clavos, veo aquí y creo que hay un bicho. Vale, no ha ido mal, ni me ha podido, ni me ha tocado siquiera. El ascensor. Bien, me llevará el sótano a la parte del sótano que me falta, vamos a verlo, pero antes vamos a mirar toda esta zona. Lo mismo. Otro fusible que falta aquí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí está, estamos aquí, en el ascensor. El corredor de cuidado de intensivos tiene otra llave. Sala 2E, ¿qué será esta, quizás? Sala 2E, vale. No está enchufado. No hay nada útil. Ah, y esto, espera. Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. Más cartuchos cuando pueda reconstruir la escopeta. Nada fuera de lo normal. Otra cinta. Otra cinta. Así que prefiero no usarlo por ahora. Vale, ¿y ahora qué? Ahora... ¿Aquí no puedo ir? Solo me queda entrar por aquí o usar el ascensor. Ah, claro, esta es la que me falta el fusible. Pues nada, el ascensor es lo único que me queda. No se va a despertar este, ¿no? Un olor náusebundo emana de este cuerpo. Normal. ¿Qué esperabas? Esto me va a llevar al piso donde no podía entrar porque estaba roto el botón. Exacto. Y algo me dice que me tengo que llevar a este carrito para alguna cosa. No. Y al revés, empujándolo. Para que no se cierre, a lo mejor. No lo puedo meter dentro. Bueno, al menos no puedo entrar yo y a la vez el carrito. Eso no me deja. Bueno, voy a seguir. Solo tengo los dos pisos nada más. Yo creía que esto me llevaría al sótano, pero no. Así que lo único que me queda por hacer... Está roto. No, no llega más. No sé si llegará a cerrarse o no. Quizá tenga que subir arriba y llamar el ascensor desde arriba. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. A ver si puedo hacerlo. No responde, no. No se puede hacer esto. Pero tiene que ser algo así. Algo así tiene que ser. No se puede hacer esto. A ver, solo puedo entrar aquí. Aquí no. Aquí tampoco. Lo único que me queda es el ascensor. Vale, vale, vale. El ascensor. Es para poder subir. A ver. Ahora puedo subir por el ascensor y puedo ponerle el mismo tornillo en el otro lado. Y quizás sí sirva para que no se cierre la puerta sola. Eh, no. Por aquí no puedo pasar. El ascensor. El ascensor. El ascensor. El ascensor. El ascensor. Vale, ahora ya tengo el tornillo y puedo abrir la puerta del segundo nivel. Que está aquí. Está apagado. Y ya puedo entrar aquí. Y en esta también. Entonces ahora podría... Se ha cerrado el ascensor, que susto. Vale, entonces puedo entrar aquí. A toda esta zona. Y también se ha abierto que... La sala 2G ya podía entrar antes. Esta es la sala 2G, que ya podía entrar antes. ¿Y cuál es la otra puerta que se ha abierto? Ah, se ha abierto la que le quité el tornillo. Pues mira, con este se abren las dos. Pues nada, seguimos. Salón del ala oeste. Otro bicho. No, y más de uno. Más de uno. Uf. A ver, por lo menos tengo ahora el botiquín. No sé si debería grabar. Vale, pero falta otro, creo. Estoy escuchándolo. Ahí está. Este es nuevo. Este bicho es nuevo. Las cámaras están puestas para que no pueda ver de dónde vienen. Y sigo escuchando el ruido. Tiene que haber más, entonces. ¿Cómo voy? Ah, bien, vale. No me ha hecho mucho daño. Vale, en los pasillos ya no hay nadie. Ese ruido, si viene, viene dentro de una habitación. A ver. Entramos por esta entrada, ¿no? Sí. Así que esto es el vestidor, vale. Esto debería llevarnos al vestidor. No. Aquí hay otro bicho. Nada, paso. No puedo usar ningún arma aquí. Así que el vestidor lo dejamos para después. Anestesia. Entonces entraríamos en sala de anestesia. Otra vez lo mismo. Este cuerpo resultó gravemente quemado. Clavos. Vale, bien. Y esto... Abundan las leyendas de... Dismuit sobre la sangre mágica que corre por las venas de los gemelos. Lo que les permite comunicarse entre sí solo con el pensamiento. Algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado del otro en segundos a través de distancias increíbles. No es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaran a estos jóvenes talentosos niños brujos. Desafortunadamente, rara vez sobrevivían 10 u 11 veranos una vez elegidos para el sacrificio. Sin embargo, la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo. Las noches en las que se sacrificaban a los gemelos. Por eso encontramos el trozo este de periódico que decía que había encontrado un montón de esqueletos de... Varios cientos de esqueletos de gemelos. Los niños bailaban antorcha en mano alrededor de los difuntos de la tribu mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas. Con este ritual, los muertos volverían a caminar por la tierra, al menos por una noche. Vale, lo siguiente es ir a la sala de operaciones que está por aquí. Aquí puedo apagar... A ver... Sí. Más cartuchos, pero claro, sin la escopeta... Muchos cartuchos, pero sin la escopeta no hago nada. Esta es la sangre de las gemelas elegidas. ¡Ah, no, no! Vale, clavos... Este bicho se va a levantar. Este cuerpo parece haber sido operado varias veces. Ya ni siquiera parece humano. ¿Quién está haciendo esto? Vale, y esto nos llevaría ahora a... Al pasillo otra vez. Y luego tendríamos que ir a la sala de desinfectación y a la sala de observación. Ah, bicho, mira, esa es la otra parte que me falta del... del arma. Si combino esto con esto... Una escopeta. Uy, 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 qué mal rollo. ¿Y este por qué está siempre en todo? Ah, llevo un traje anti-radiación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hundreds de años atrás, esta isla fue inhabited por una tribe. Una noche, la moon no podía ser visto en el cielo, y el mundo se desplazó en la escena. No, me digas que es verdad que no estás viendo esto, yo creo que es mentira. Un hombre con un traje radiactivo camina en círculos alrededor de un cuerpo. Vale, mientras... Mientras tenga clavos, creo que debería usar la pistola de clavos. Vale, me quedaría por mirar... La sala de desinfectación, que tengo que dar toda la vuelta. Uff, a ver... Que no haya ningún bicho aquí. No. Microscopios y varios artículos medicinales. Y nada más. Por fin, a bien. Y esto era el diario de William. 15 de noviembre de 1980. María está infectada con una enfermedad rara. Mis dos hijas están desaparecidas y mi padre ha muerto. A mi regreso del viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías. El oficial a cargo sin reparo destruyó todo mi mundo con sus frías palabras. Después me sacaron con preguntas molestas y no me dejaron ver a María hasta que terminaron. No. 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 de esta parte ya lo he mirado todo el vestidor bueno, el vestidor sale a ver, puedo abrir la puerta que va al pasillo, ¿no? ah, es verdad no me acordaba que este tío estaba aquí esta puerta la puedo desotar abrir bien vale, ya tengo abierta esta puerta que está aquí y el vestidor a no ser que tenga alguna palanca que encienda luces o algo así mira, ahí luce vale, con esto no sé si será suficiente ahí viene vale, al final me lo he cargado todo bien a ver, ¿puedo seguir encendiendo luces aquí? no pero bueno ya mientras esté muerto no necesito equiparme con ningún arma no me digas que aquí no hay nada ni el hasta aquí ya siquiera más morfina más morfina y otra hoja del diario de William 21 de junio de 1969 María insistió en organizar una gran fiesta por el quinto cumpleaños de nuestra pequeña incluso mi obstinado padre se unió a nosotros parece que las chicas lo han cambiado en el buen sentido todo habría sido perfecto si no fuera por Noah el padre de María su mirada fría hace que las chicas se sientan incómodas y la forma grosera en la que trata a María me incomoda a mí si el viaje si el viejales cree que puede seguir abusando de mi esposa como lo hacía cuando era niña o se atreve a creer que puede hacer lo mismo con sus nietas está muy equivocado protegeré a mi esposa y a mis hijas de cualquiera que intente hacerles daño me falta la hoja 2 del diario ahí detrás hay un bicho colgando míralo vale entonces sí que he mirado ya todo ¿no? el vestidor está la sala de desinfección sala de anestesia de operaciones todo esto está pero no me ha dado ninguna pista ni ningún objeto que me pueda servir para desbloquear algo para continuar que se la pud Chinatina y que se ha dado que se va a dar puede ser y que hay que no haya vale a la morgue se accede a través de aquí puede ser en la sala de reuniones que está cerrado está cerrado por el otro lado dice todos los accesos al sótano bueno a esta parte al sótano oeste siempre están cerrados por el otro lado entonces ¿cómo puedo llegar? esta entrada cerrada por el otro lado esta de aquí también cerrada por el otro lado la B también vale y la A la A es la trampilla que está atada pero no he encontrado nada ninguna no sé un cuchillo o algo para poder cortar las cuerdas no sé que tenga que dispararle no sé no Vale, esto va a dar a la biblioteca. Sí. Vale, esto va a dar a la biblioteca. Vale, esto va a dar a biblioteca. He salido por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si me he ido muy lejos. He entrado por la capilla y me he ido al final. Ah, esto es el almacén. No, no tenía que haber entrado por aquí. Pero bueno, ya que estoy aquí... Voy a volver a mirarlo por si se me ha olvidado algo. Aquí está el ordenador para cargar las claves que me dejan entrar en la habitación del segundo piso. Pero claro, para eso necesito un disco. No hay disco por ningún sitio. No. No. Aquí no. Vale. Ahí está la trampilla. No, no dispara, no le va a disparar No se puede abrir Quemarlo, no creo que lo queme Tampoco Y ya está Creo que necesito algo que corte A ver Quizá entrar en las duchas Como hice con el del segundo piso Intentar encender alguna vela O algo que haya por aquí y matarlo Mira, ahora que tengo morfina Puedo intentar hacer eso No, era por donde había venido antes 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 Vale, creo que es este aquí. Vale, y este tampoco puedo hacerle nada, pues no, no es aquí. A ver si puedo encender algo. No, no hay velas por aquí. Está el candelabro, pero no lleva velas. O era el cuarto de baño público, el que... Ah, era el cuarto de baño. El que está el bicho. Es aquí. Ahí está, ahí es donde se puede encender. Enciendo... Ah, me dio tiempo. Ahora, cambio. Ahí está, ahí está. ¿Te di? Ahí está. ¿Cómo odio las cámaras de este juego? Precaución, vale. Puedo usar... Ahora. Puedo usar una de morfina. Bueno, a ver si aquí hay algo interesante. Bueno, al final no va a haber nada, ya verás. Diario de la niña pequeña. 15 de noviembre de 1980, una noche el abuelo Noah entró, está uno de las gemelas supongo, entró en nuestra habitación. Lo acompañaban dos desconocidos vestidos con trajes de cuero que lo cubrían por completo. Usaron sus manos de cuero maloliente para cubrirnos la cara, evitando que gritasen. Nos quedamos casi sin poder respirar. Nos llevaron a algún lugar subterráneo y nos pusieron en extrañas camas de metal en forma de cruz. Nuestras manos y pies estaban atadas con bandas metálicas. Nos rodeó un grupo de figuras con trajes, todas ellas cubiertas por el mismo material y sosteniendo martillos gigantes. En el centro de la habitación estaba el abuelo, mirándolo todo. Aunque no llevaba traje, su simple mirada me terrorizó, se acercó y rió. Mis queridas nietas, dijo, es hora de que finalmente cumpláis vuestro destino. Emma no podía dejar de llorar. Ella le rogó que nos dejara ir, pero él se acercó a la puerta y ordenó a los hombres de traje que nos prepararan para el ritual. Todos salieron de la habitación excepto un hombre trajeado. Cojeaba y se movía más lento que los demás. Olía peor también. Parecido al olor a aguas residuales. Se acercó a nosotros con una pequeña bandeja de pequeños recipientes de metal. Estaba lleno de líquidos y aceites aromáticos. Comenzó a desabrocharme la blusa cuando mamá entró de repente en la habitación y lo golpeó con una barra de metal haciendo que se desplomase sobre el suelo. Se apresuró a liberarnos, pero el hombre del traje se levantó rápidamente y levantó una daga a espaldas de mamá. Quería gritarle, pero apenas podía moverme. Justo en ese momento, un disparo lo derribó. Otro hombre, también vestido con traje, le había disparado desde la entrada de la habitación. Se acercó a nosotras con las manos en alta y se quitó parte del traje que le cubría la cabeza. Era nuestro otro abuelo, Bertram. Preguntó, preocupado a mamá, qué hacía aquí sin traje. Dijo que había venido a salvarnos. El abuelo le dijo que nos llevara a la superficie y que llegara al puerto del pueblo, donde nos estaría esperando alguien con un pequeño bote de pesca. ¿Las gemelas quizá escaparon? Vale, aquí no hay nada más. Nada más. Vale, voy a ir a la sala de observaciones, que está en la segunda planta. Que era donde estaba el cura. Vale, había que salir de aquí. subir las escaleras. Vale, tenía que subir estas escaleras y ir por la izquierda ahora. No hay nada más. 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 Vale, y a partir de aquí... Entramos por aquí, por el vestidor. No por aquí. Vale, había que atravesar la sala de anestesia y luego estaba la sala de operaciones. y la sala de observación estaba por aquí y habíamos leído vale, vamos a ir a ver a este exacto aquí un hombre con un traje relativo camina en círculos alrededor de un cuerpo, habíamos leído que había un ritual que daban vueltas alrededor de un cadáver con con una luz con velas, como está haciendo el hombre este y nosotros tenemos en la sala de operaciones tenemos un cadáver vamos a ver y podemos apagar la luz vamos a intentar hacer el ritual con ese cadáver aquí podemos apagar la luz que para eso está esto y aquí está el cadáver y es en el sentido antihorario vamos a a dar vueltas alrededor del cadáver ahí está algo está haciendo se levanta se supone que yo estaba ahí no puedo usar el arma mientras no encienda las luces ahora y ya que parece que este tío es muy bestia voy a utilizar el esta arma a ver se murió ah ahí bueno ha sido disparo retardado vale parece un cuchillo ¿qué es? un bisturí ahí estamos esto era lo que estábamos buscando ahora con esto voy a seguir utilizando la pistola de clavos con esto ya se puede romper la cuerda ¿dónde estaba la cuerda? a ver no aquí tampoco aquí o sea está justo en el piso de abajo en el área de servicio al final bien tengo que bajar ah Ahora, ¿por dónde era? Vestidor, sí. Exacto, atravesamos el vestidor y ya estamos en el pasillo. Aquí. Vale, ahora podemos entrar por esta puerta y luego hay un pasillo hasta el final. Y estamos en la trampilla que está atada con una cuerda que se supone que podré cortarla con el bisturí, se supone. Vamos a ver si es verdad. Ahí estamos. Y esto en teoría debería llevarme al sótano, a la parte del sótano que no he visto todavía. A la sala de caldera. Vale, ¿dónde estoy entonces? La sala de calderas. Sótano. Sala de caldera. Estoy aquí. Esta puerta... Hay que abrirla desde este lado. Y esta puerta de aquí también hay que abrirla desde este lado. Vale, vamos a ver. Uy, hay un bicho aquí. Ah, ah, ah. Si hay algo que encender es porque hay un bicho cerca. No, 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 no. Vaya, voy a tener que ir allí. Tiene que estar por aquí. Lo estoy oyendo. ¿Dónde estás? Ahí está. Corre, corre. De un solo golpe. Vale. Genial. Esto no puedo malgastar. Ah, mira. Que me den más... ¿Cuántas tengo? 12. Bien, bien. Yo creo que... Alguien vivía aquí. Una nevera. No parece estar operativa. Ah, mira. Aquí se puede encender. Un botiquín. Un botiquín. Genial. Genial. Me viene bien. Tengo un botiquín. Y una de morfina. Vale, por aquí está cerrado. Ahí hay más velas. Así que tiene que haber otro bicho aquí, seguro. Seguro que hay otro aquí. Mira. Enciéndete. Ah, me dio. No me dio tiempo a encenderlo. Se ha muerto. No. Ahora sí. No, todavía no. Ahora sí. Se acabó. Vale. Para ese que... Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra. Parece que esta zona no tiene luz eléctrica. Así que va a estar complicado este sitio. Tiene que estar lleno de bichos. Vale. Vale. Creo que... He salido por aquí. Tengo que vigilar que hay una zona con velas. Cuando hay una zona con velas es que hay un bicho cerca. ¡Uy! Se va. Por ahí, por ese pasillo, tiene... Estoy escuchando algo. No, aquí nada. Clavos, bien. También me vienen bien los clavos. Esto no lo han traducido. Una mano sale del fondo del váter. No pienso tocarlo. Vale. ¡Hala! Una pequeña esfera de metal. Hay símbolos alrededor del borde. Vale. Esto no se me ocurre dónde puedo usarlo. ¿Y aquí? Bien. Bien. Más morfina. Genial. ¡Ay! Se ha ocultado un cuerpo en el interior. ¡Dios! ¡Qué susto! El primer susto que me da el juego. Aquí. Tiene que haber un bicho cerca, ya verás. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Peligro! Voy a utilizar... Voy a utilizar... Vale. Pero he tenido que usar el botiquín. ¡Puf! Hay otro. Morfina. Bien. Esto me viene bien. Informe de un paciente. De sus dos bebés gemelos, Miriam Morissette, durante el proceso de parto, da a luz a su primer bebé, Noa. Pero desgraciadamente, el otro gemelo, Mezushael, falleció tan pronto, se cortó el cordón umbilical. Las causas de su tan prematura muerte son de momento desconocidas. Sin embargo, esperamos que la autopsia nos ofrezca algunas respuestas. Está cerca, pero no le veo. No sé si habrá aquí... No sé si habrá más velas. No me ha visto. No hay más velas aquí. Tengo que atraerlo hasta estas otras velas. No sé si habrá más velas. Bien. No me queda... Solo me quedan estas nueve... Estos nueve clavos, nada más. Y los once cartuchos. Tengo más cartuchos que clavos. Aquí ya había ido, ¿no? Sí. Todo esto ya lo he visto. Pero por si acaso hay algo que no haya visto antes. No. Vale. Esta es la primera puerta. Esta es... Esta puerta. Va a dar a la sala principal. Ahí estamos. Y la otra puerta va a conectar cerca de donde estaba el generador. Vale. Bien. Ahora sí tengo clavos. ¿Por qué hay aquí una placa del generador? Es demasiado peligroso meterse por esta agua, claro. Que ahí está. Por eso está... La placa del generador. Porque lo que tengo que hacer es ir al generador y apagarlo. Ya me extrañé a Manky que por qué el generador se podía apagar. Por esto. Así que tenemos que ir al generador. Vamos a ver. Era por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que estaba por... No. Eso no es. Eso es la sala de rayos X. El generador estaba antes. Aquí. Y ahora volver. No, por aquí no. 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 Eh no, por aquí Y ahora bajar las escaleras Y menos mal que está abierta esta puerta Si no, menuda vuelta tendría que dar Pero menos mal que esta está abierta Ahora sí Podré Bueno, no he encendido esto, mira Vale Ahora podré atravesar el agua Exacto, sin problema Y esto es para Esto debería desactivar la electricidad Vale, la electricidad de esta zona Ahora sí que puedo volver a encender Y esta puerta Es la que me lleva Es Esta puerta de aquí No Es esta entonces Es la de la morgue Hay que atravesar toda la morgue Y entonces sí que encuentro la puerta esa Quizá lo mejor sea Antes de examinar Bueno No sé si habrá algún bicho por aquí Pero quizá antes de examinar toda la morgue Sería encender otra vez la luz Esta es la puerta Que está cerca del generador No 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 lo Aunque el sótano parece que no tiene luces Pero bueno, prefiero tenerlo encendido Por si acaso Y ahora sí, vamos a examinar la morgue A ver qué encontramos, tiene que haber algo ahí Algo importante Porque si no, tanto lío para no tener nada Fila de documentos Clavos, bien Uy La sábana oculta un par de piernas humanas Y que se mueven encima, no es que haya piernas humanas, sino que se mueven Este cuerpo parece haber sido operado varias veces Ya ni siquiera parece humano ¿Quién está haciendo esto? Otras piernas ¿Hay un bicho por aquí? No No, no La sangre se filtra por la puerta, no voy a abrir Wow A ver, esto no se puede abrir Ey, aquí... Ah, aquí abajo hay un rastro de sangre Vale, eso lo voy a dejar para después Que tiene pinta de ser por ahí No hay agua Una pila de basura Huele a rayos Sótano este Y esto va a dar Aquí No, esta no He salido otra vez Solo tiene dos salidas O sea que he vuelto otra vez al... A la entrada de este sótano Vale Vuelveré Así que le he dado toda la vuelta a la morgue ya Tiene que ser por aquí Sala de experimento Esta sala no está en el mapa Uy, luces Así que algo me dice que hay otro bicho Si hay luces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga Venga, ¿dónde estás? Ya me ha visto Cuando va toda la prisa Es que me ha visto Creo que tenía que haber usado un... Demasiado Demasiado rápido Ese no se levanta ya Precaución Voy a tener que usar Uno de estos Parece que... Fallecieron durante un ensayo médico ¿Cuánto tiempo he llevado abandonado este lugar? ¿Ves? ¿Qué más tengo por aquí? Vale Encendemos esto Las palabras se han desvanecido Es imposible leerlas Tiene un montón de botones Solo con pulsar uno se ha abierto No sé por qué Vale Sigamos Una colección de libros sobre ciencia Otra hoja del diario de William 9 de julio de 1982 He localizado los laboratorios secretos de mi padre Estaban escondidos detrás de un pasaje secreto en la morgue Los experimentos están funcionando Pude replicar la condición de María inyectando su sangre en un moribundo del hospital Lo declaré muerto en un informe médico Nadie notará su fallecimiento Ha comenzado a mostrar los primeros síntomas Si todo sale según lo planeado Podré administrar el primer antídoto en poco tiempo Vale Todos los experimentos estos que está haciendo el doctor Es para intentar curar a su esposa Me aventuré en el bosque en busca de algo Cualquier cosa que pudiera llevarme hasta mis hijas Pero como de costumbre no encontré nada Al amanecer Regresé a la mansión Y me quedé paralizado frente a la puerta que alguna vez les perteneció No pude encontrar la fuerza dentro de mí para abrirla Realmente creo que si abro esa puerta y no la veo adentro Durmiendo profundamente no podré seguir viviendo El 1 de junio de 1987 La prueba número 25 mostró resultados prometedores Pero solo por un momento Después de 5 minutos el sujeto se disolvió en un charco de sangre Sin embargo no me desanimo Después de 5 años de experimentación considero esto como un progreso Más libros sobre ciencia Bien Más morfina Bien Tengo ya 3 ¿no? De morfina 3 Se ha cubierto este cadáver Con una sábana Se han colocado flores De cadupul En la parte superior No sé si eso tendrá importancia después Vale Vamos a ver que ha abierto Que puerta se ha abierto aquí Ah por fin la cinta Ya tenemos la cinta Esto va en el proyector Una cinta de vídeo VHS Tiene escrito Sala de experimentos en la etiqueta Bien Bien Ya sabemos lo que tenemos que hacer ahora El siguiente sitio donde tenemos que ir es a poner La cinta en el proyector A ver lo que hay La puerta está cerrada Con una cerradura vieja y oxidada A ver El ácido nítrico Tardará días en surgir efectos Y no puedo estar esperando aquí días La palanca No encaja Pues Nada ¿Alguien murió? Detrás de estas rejas hace mucho tiempo Santo cielo Pobre criatura Tenía toda la vida por delante Y ya está Bueno Aquí Lo importante de aquí Es la cinta Eh no Por aquí no Vale Vale Ahora ¿Por dónde debería salir? Estoy en la morgue Y necesito ir Aquí A la sala de reuniones Creo que lo mejor será salir Por aquí Y subir las escaleras Eh no Esta no Esta salida no es Y esta Y esta salida ¿Cuál es? Esta salida Es Esta que está aquí Y me va a llevar Ah mira Justo a la sala de reuniones Mira Perfecto Perfecto Aquí está VHS No encaja Ah hay que abrirlo antes Vale Ahora sí Está estático Se supone que es un vídeo Vale Esto es igual que Que el espejo Es lo mismo que el espejo Va a pasar al otro lado Sala de experimentos Otra vez Vale Esto va a ser En los años 80 Como vimos en En el diario de William Y este es el cadáver Que vimos allí Este cuerpo ha estado sometido A un procedimiento médico En un lugar como este Un olor nauseabundo Emana de este cuerpo Del 80 Noviembre del 80 Noviembre del 80 Ey esto estaba roto En el otro lado Hay gemelos En todo Para hacer experimentos Con gemelos Ajá Esto no se podía leer antes Y aquí está otra vez La estatua con los botones Ahora sí se puede leer Peonías Rosas O flores de jazmín Nunca me acuerdo Sentí mariposas En el estómago Cuando se acercó a mí Sentí frío Cuando la acarició Suavemente Le susurraba Poemos al oído El dolor Que sentí Cuando Se fue Decepcionada No fue hasta que Se fue Que pude gritar Al viento Vale 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 Ya veo Hay que pulsar Los botones En un orden determinado Que te lo dice esto ¿No? A ver Tenemos aquí El estómago La mano El corazón La garganta Parece Y esto es el cerebro La cabeza Vamos a ver Nunca me acuerdo Esto es el cerebro O sea Tiene que ser cerebro O cabeza Estómago La mano Oído no hay Pero susurraba Es la garganta O sea Cabeza Estómago Mano Garganta Corazón Y gritar Otra vez Garganta Uf No sé si me voy a acordar De la A ver Ahí está Justo eso A ver A ver si hay algo Por aquí Diario de Beltran Wilberg Wilberger Este tiene que ser El padre De William 28 de julio De 1967 Los experimentos Siguen fallando Todos los fetos Están deformados Tengo una idea Que nos permitirá Obtener más sujetos De prueba Y acelerar El proceso Pero para hacerlo Tendré que hacer algo terrible Y se perderán vidas inocentes Tengo fe En que Dios Nos dará la fuerza Necesaria Para completar Nuestra misión No importa el coste A pagar Nuestro objetivo Es sagrado Uf 21 de mayo De 1969 Una vez más Hemos fallado La sujeto De prueba Perdió a sus bebés Prematuramente Por tercera vez Al parecer La placenta Rechaza A los fetos Después del segundo mes De gestación María no sospecha Nada todavía Pero no estoy seguro De cuántas veces Más podemos implantarle Óvulos fertilizados Los abortos Espontáneos Consecutivos Han comprometido Gravemente Su bienestar Mental Vale Que mal rollo Cuando hay una animación Algo chungo Hay una de las niñas Una de las gemelas Subtitulado Es ella, no es ninguna gemela, es ella. De pequeña. De nada. De nada, lo supo. De nada. De nada. De nada. Bueno, señora. ¿Dónde se los padres? Mi padre está en un viaje de negocios. Debería estar en un par de días de vuelta. Y mi madre también fue capturada de esos hombres. ¡Me siento muy desculpa! Te salgo de aquí. Primero, tenemos que encontrar un modo de abrir la puerta. Vale, y este es el cadáver que vimos antes. Vale, es de mi única esperanza. Bien, a ver si encontramos algo por aquí. Otra cinta. Pues aquí, aparte de la cinta, no veo nada. Vale, si uso el ácido, va a decir que va a tardar días. No creo que eso sirva de nada. ¿Qué has hecho con la cinta, Miss? Sí. Sí, sí, es una de las gemelas. Sí. Vale, Ana y Caroline serán la misma persona. Y yo la ayudé a escapar. O sea, yo he escapado gracias a que mi yo del futuro he viajado al pasado y la he salvado. Vale, vamos a volver otra vez. Aquí. A ver si está ahora la puerta abierta. Está la... Puedo ir a través de la trampilla. ¿Dónde estaba la trampilla? Aquí. No. 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 Está abierta Ahora está abierta, bien El diario de una niña pequeña 15 de noviembre de 1980 Ocurrió algo muy extraño Una mujer, sosteniendo un mechero que iluminaba mi prisión Apareció entre la oscuridad Al principio tuve miedo, pero sus rasgos me recordaron a mamá Me acercó a mí y me dijo que me ayudaría a salir de aquí Luego vertió ácido en la cerradura de la puerta de la celda Me mostró la foto que papá nos tomó a Emma y a mí hace un par de días Y me dijo que la había recibido por correo hace más de una semana Después de eso se fue con la promesa de regresar El ácido funcionó La mujer tenía razón, solo necesitaba esperar Afortunadamente los hombres del traje aún no han llegado Encontraré un lugar para esconderme hasta que papá regrese de su viaje Ah, la llave, por fin Por fin tengo la llave Con esta llave podré Si soy capaz de De saber la combinación Podré entrar en todas las puertas que necesitan Esta llave tan rara Falta un dial, dice Sí, pero lo tengo Es este dial Ya está entero A ver Vamos a ver Si soy capaz de encontrar las combinaciones Para abrir las puertas ¿Cuántas puertas hay? Aquí hay una Aquí hay otra Aquí otra Y aquí hay otra Son cuatro Una por cada Por cada zona Menos el sótano Que no tiene Vale, vale, vale Por aquí Eh, no Este no Uy, aquí no Esto no lo había visto todavía Paciente fugitivo Artículo de periódico Fechado el 11 de noviembre de 1982 Un paciente con las iniciales HBP Ha desaparecido Estaba en el hospital Recuperándose de un disparo autonfingido En el estómago Para evitar ir a prisión El hecho ocurrió justo después De que se descubriera Un quinto cuerpo En su propiedad La policía continúa Buscando al fugitivo En las inmediaciones del hospital Este es el tercer caso En el que un sospechoso De violación y asesinato Ha logrado escapar De estas instalaciones Hasta ahora La policía no ha podido localizar Ningún sospechoso Que haya escapado En ocasiones anteriores Vale, es que no ha escapado No ha escapado Lo han utilizado Para hacer las Todas las pruebas Estas que están haciendo Todas las operaciones Vale, a esta parte Todavía no había ido Vale, estoy Otra vez en la sala de calderas Pues sí que había ido Pero no a esa parte A esa zona no Un montón de ordenadores Por todas partes Y no hay ni un solo disquet Que es lo que necesito Bueno, a lo mejor Las puertas que puedo abrir ahora Me dará Supongo que tendrá Cosas interesantes El disquet seguramente El... Puede que encuentre La batería Que necesito Vale Vale Voy a grabar Porque tengo Tengo cuatro Puedo permitirme El lujo de grabar En el estudio ¡Silipe disponer demiş Y Y Y Y este es el más antiguo así que allá va no creo que no creo que puedo encontrar la clave así que debería encontrar otra manera de abrir vale ahora sí vamos a probar a ver si puedo abrir las puertas y una está aquí cerca vale esta es la del tetri no No, 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 no Pues ya decía yo que esto no podía ser tan fácil A ver A no ser que no sea una única llave la que los abre todos A lo mejor hay cuatro llaves para cuatro puertas y cada uno tiene una combinación específica Y esta llave puede que solo abra una determinada puerta Voy a ir a mirarlas todas A ver si es eso Tengo esta, tengo la del piso superior, bueno puedo mirar las dos de este piso No, 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 no Aquí hay otra No, esta no es No Esta estaba hecha Vale, en la farmacia Aquí Esta tiene otros símbolos diferentes Ven, nada Vamos a ir a las puertas del piso superior Vamos a ir a las puertas del piso superior Vamos a ir a las puertas del piso superior Vale, atravesando la sala de reuniones No, 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 no No, ésta no es. Ésta es la zona de costura. ¿Y ahí dónde va el disquet? Éste tampoco. ¿Y ésta es la biblioteca? Pues tiene que estar por aquí. Esto es el taller de costura. Ah, no. No, no, no. No es por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Vale, vamos a dar toda la vuelta por aquí Bueno, ya que estoy en este lado Puedo mirar esa puerta, a ver Puedo mirar esa puerta, a ver Esta no, esta no es Es esta, ¿no? Esta es de números Espera, va a ser esta Una raya es igual a uno Y esta va a ser... Pero, ¿por qué están girados los números? 5, 3, 8 Va a ser esta la que va aquí 5, 3, y este tiene 8, ¿no? 2, sí No No, pero estoy seguro de que es esto Pero aquí hay algún truco más Aquí hay algún truco más No 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 No. Bueno, esto ya lo hice. No, 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 no. Esto no es un 8. Vale, 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 ya lo veo. Están los números tumbados. Esto es un infinito. Esto es un infinito que está tumbado. Entonces es 5, esto es 3. Y el que tiene infinitos o infinitas líneas es el círculo. A ver si es eso. Ahora no es. Eso es. Corredor de cuidados intensivos. A ver, antes de meterme aquí. Aquí puedo acceder a la sala 2D. A ver, 1, 2, 3, 4 salas, 5 salas. No, bastante. 6, 4, 7 salas es la que puedo acceder aquí. Lo primero voy a mirar el pasillo. No vaya a ser que haya algún bicho. Lo hay, lo hay, lo hay. Como siempre, las cámaras están puestas para que no pueda haber nada. Ahí está. No, 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 no. Precaución. Me quedan. Me quedan pocos clavos. A ver. Parece que por aquí no se puede ir sin luz. Hay otro más. Hay otro. Míralo. Bueno, al menos este lo voy a ver. Míralo. Míralo. Cero clavos. Se acabó. Solo me quedan diez cartuchos. Ah, aquí no puedo entrar. En el DOSA no se puede entrar. Se podrá entrar a través de la 2B. Vale, pues ya que en los pasillos no hay nadie, vamos a examinar las habitaciones. Cerrada desde el otro lado. A ver... Pues desde la 12, la única manera de entrar. Porque la otra, la siguiente está aislada. Además, no se puede entrar. Esta sería que poder entrar. A ver, que no haya mucho bicho aquí. O que menos... Mejor, que no haya ninguno. Los restos de un cuerpo están postrados bajo la sábana. Y que haya clavos y haya... Cartuchos y cosas aquí. Porque me estoy quedando sin... Ah... No voy a tocar nada de eso. Bien. Pues no las toque. Pues en esta sala no hay nada. Y aquí tampoco. No voy a tocar. ¡No voy a tocar! ¡No voy a tocar! Nada, tampoco. ¿En serio? ¿Toda la fila esta entera? Todos estos no valen para nada. Algo tiene que haber aquí arriba, porque si no, ¿de qué sirve abrir la puerta? A ver. Sí, la sala 2B, porque esto está... hemos visto que aquí no se puede entrar. Vale, aquí necesito la luz. Eso significa que puede ser... Ah, mira. Genial, otra cinta. Puede ser que aquí haya algún bicho. Ah, mira. ¿Quién está aquí? Está por todas partes, ¿eh? Padre, ¿qué ha sucedido a ti? Estás en shock. Necesitamos cuidar de tu enfermedad antes de que se despliegue. A ver si encuentro algo. No me digas que le tengo que dar... No, no creo. La morfina que tengo no se la voy a dar. Que se muera. Me da igual. A ver si encuentro algo en las otras habitaciones. Otro espejo. Bien. Al menos... Algunos clavos. Ay, no, no puedo. Iba a cargar la pistola, pero no puedo desde aquí. Otro Sancho. Y otro Don Quijote. Uy, eso es un arma. Quiero entrar ahí. Quiero esa arma. Oh, y se va a levantar. Vale, va a ser a través del espejo, igual que antes. A lo mejor en el otro lado puedo abrir esta reja y aquí ya estarán abiertas. Vamos a ver si es así. A ver, encendemos esto y esto. Ay, vamos a ver. Espero que no me maten. Cerrada desde el otro lado. Sala 2B. Bicho, ¿no? Es que no veo nada. Mira, el cura. Si le pongo un brazo de plástico... ¿Se curará? Ni en broma voy a mirar en el interior bien. No mire. Aquí nada. Aquí nada. Cerrado. Aquí nada. Cerrado. Cartuchos. 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 Un cilindro metálico está alojado en la boca de la estatua. ¿Puedo cortar esto? ¿Puedo cortar esto? Sí. Un pergamino enrollado en una carcasa metálica decorativa. El ladrón mono. El juez leyó la sentencia en voz alta y con una voz inquebrantable deslizando rápidamente las yemas de los dedos sobre los pequeños bultos que cubrían la superficie de su papel. El abogado defensor parecía hipnotizado por los airados movimientos de los labios del juez. La madre del acusado escribió frenéticamente en mayúsculas en un trozo de papel que levantó sobre su cabeza con desesperación. El mazo golpeó. Su víctima dimitió. Así pues, la fría hoja cayó inevitablemente sobre el cuello del inocente. Nada que hacer aquí. Bueno, no sé de qué me sirve esto. Vale, más morfina. Un martillo. Que no tengo ni idea de dónde lo puedo usar. Uy, eso se supone que eso no lo debería hacer. A ver. En teoría, ¿no? Sí, pues sí. Debería. Ah, un bicho. ¿No puedo subir? Enciende eso. A ver. Voy a usar... Ya que tengo cartuchos, voy a usarlo. Y ahora voy a cambiar a los clavos. Vale, este es el brazo que va en el muñeco. En el maniquí. Este cuerpo cuelga de una cuerda improvisada. Parece que se ha suicidado. Otro. Otro. Otro suicidio. Un rostro humano exhibido como si de un cuadro se tratase. ¿Quién podría hacer tal atrocidad? Y esto es lo mismo, ¿no? Todos dirán lo mismo. Un rostro humano. Un rostro humano. Oh, ya, a ver Este no puedo pasar Por aquí no puedo pasar Al menos por ahora Hay una luz arriba Pero habrá que encenderla de alguna manera Pero yo creo que aquí Es hasta donde puedo ir Vale, al volver Voy a mirar un poco Por si me haya dejado algo No, ya está Por este lado ya está Aquí estaba el maniquí, me parece Aquí Vamos a ponérselo Y ahora el cura estará Tendrá el... Oh, no, se le cae Se le cae, vale, a ver Y el martillo No encaja No, 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 no Hay un hueco entre las piezas. Se le va a caer otra vez. No, sí. Se le cae otra vez. Hay que poner algo. Se le va a caer otra vez. Nada, ni lo mira. Y si no lo mira, ¿para qué? ¿De qué sirve examinarlo? 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 Yo creo que por ahora se va a quedar sin brazo. Vamos a ver si la misma llave sirve para todas las puertas. Y lo que tengo que hacer es resolver el acertijo nada más. No, esta no era. No, esta no era. No, esta no era. No, esta no era. Vale, voy a ir a la puerta que me falta. Está también aquí en la segunda planta. Vale, puedo ir por aquí. No, esta no era. No, esta no era. No, esta no era. Vale, aquí dice que si juntas las piezas formas un objeto. Vale, aquí dice que si juntas las piezas formas un objeto. Vale, aquí dice que. No, no. No, ese no. Vale, si juntamos... A ver, ¿qué piezas? Si juntamos dos piezas, ¿qué piezas se pueden generar? Con dos triángulos... A ver, con dos triángulos juntos puede generar un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, a ver. Con estos dos juntos puede generar el hexágono. Si los pegas los dos, y si pegas estas dos piezas... El pentágono. Si pones el triángulo justo encima, el pentágono se puede generar. Eso es. O sea que sí que es con la misma llave. Otra cinta. Capilla. Hay entrañas por todo el suelo. Huele fatal. ¿Son de algún tipo de animal? No. En esta casa no. Vale, ya tengo la cinta. La cinta nos llevará a otro sitio, igual que hizo la otra cinta, supongo. Que nos llevará a la capilla. Vale. Vale, voy a probar con las otras dos puertas. Que están en el primer piso. Vale. Vale, a ver. Vale, aquí dice que hay una pieza que encaja en otro sitio. O sea, quizá lo que esté diciendo aquí es que es el hueco que queda. Que lo que tengo que mirar es el hueco, a lo mejor. Vale, ¿qué puede caber ahí dentro, en el hueco? Bueno, esta y aquí la estrella esta. ¿Puede ser? No. Vale, yo creo que la primera tiene que ser el cuadrado. Ahí está, puede ser el triángulo. La segunda. A lo mejor. Tampoco. Ah, no, es claro. Es que esta, me da a mí, que es ahí. Puede ser esta, quizá. Eso sí, ahí estamos. ¿Para qué sirve? Vale, otro código. Quizá sea el número de líneas que lo atraviesan. Arriba lo atraviesan, el círculo lo atraviesan dos líneas. Y abajo lo atraviesan tres. Pero claro, eso, si fuera eso sí. Solo existe el dos y el tres, nada más. No existe otra. Bueno, ya veremos. Es que ni siquiera sé cuándo me enfrentaré a eso. Otra cinta. Vale, más cartucho. Bien. Bien. Ya está. Esto va a dar a la recepción, ¿verdad? Sí. Y más ordenadores sin disquetes, ¿no? Ah, vale. El nuevo recepcionista me dijo que no importa cuánto lo intente. No puede desbloquear la caja registradora. Parece que el único que puede abrirla es el Dr. St. Mayer. Que ha estado desaparecido durante la última semana. Revisé sus pertenencias personales y no pude encontrar nada más que un trozo de papel debajo de su escritorio. Es como si alguien hubiera borrado todo rastro de él. Y aquí tenemos la clave. Va a ser lo que decía allí. A ver, esto puede ser 0... 1, 2, 3, 4, 0, 4, 1... Uf. 1, 2, 3, 4, también. 0, 4, 1, 4, puede ser. No sé. Sí. Era eso. Moneda. Ajá. Y morfina. Vale, la moneda... ¿Dónde está? Estaba aquí, ¿verdad? Sí, la moneda la puedo poner aquí. Bueno, vale. Voy a examinar primero. No vaya a ser que la pierda. Es una moneda simple, ¿no? Ah, no. Hay un montón de estrellas. No sé si esto es importante, pero bueno. Voy a usarla aquí, a ver. Ah, venga ya. Ah. No, tengo que volver a empezar. Se me da fatal esto. Tengo una memoria horrible. A ver. A ver. No. 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 No, no. Ah, bien, vale. ¿Sangre? ¿Esto puede ser para el cura? No lo sé. Bueno, me quedan dos cosas por hacer. Esto no sirve para esto, ¿verdad? No. Me quedaría abrir la puerta que me queda. A ver si puedo resolver el acertijo. Y poner la cinta en el proyector. Que se supone que nos lleva a la capilla. Vamos a ver. ¿Cómo se supone que salió el de la capilla? ¿Cómo se supone que salió el acertijo? Así que se supone que salió el acertijo. Yo sé supone que se supone que salió el acertijo. Vale, aquí está la puerta que me falta por abrir Y esta sí que no la entiendo A ver Vale, este, vale, 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 vale Los humanos viven en la tierra, vamos a ver Las avispas o las abejas o lo que sea Hacen Hexágonos Viven en pirámides Así que es este Y este puede ser Pueden ser ovnis, puede ser el círculo No Yo creo que estos dos están bien O viven en las estrellas Los extraterrestres Eh, nice Otra hoja del diario de William Dos de enero de 1971 María ha perdido a otra hija Esta es la tercera No sé cómo encuentro la fuerza para no flaquear Pero debe ser fuerte por los dos La condición de María empeora día a día Su cuerpo puede estar dañado Pero su mente es lo que más me preocupa No dice ni una palabra Y sus ojos han dejado de reaccionar cuando se exponen a la luz Ya no me reconoce Y se sobresalta cuando trato de acercarme A menudo está tan desorientada Que grita y rompe todo a su paso Solo puedo detenerla con una inyección Sé que María, mi María, está en el lugar dentro de ese cuerpo dañado 4 de enero de 1971 Su condición empeora Hoy fui testigo de un espectáculo terrible Cuando entré en su habitación Estaba de pie en un charco de sangre Azotándose la espalda con un látigo La agarré por las muñecas Pero ella se defendió mientras quitaba todo pulmón Llamé a un paramédico para que me ayudara a sedarla Y ponerle puntos en toda la espalda ¿Cómo podía hacerse eso a sí misma? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Al menos esta noche dormirá profundamente 10 de enero de 1971 Dios mío, ¿qué he hecho? María, ¿podrás perdonarme algún día? Las entrañas se han colocado en las básculas Pero no me deja hacer nada Una carga de alta potencia Esto es para la escopeta esta de rayos Son las cargas La batería, por fin Por fin la batería Vale, ya tengo algo que hacer Venga, dame algo más por aquí Bien Bien Vale, la batería La batería había que ir A ver Vamos a mirar Al ropero A cargar la batería Así que tengo que salir de aquí Y después Una descargada Hay que llevarla a la biblioteca Bueno, no he mirado Si la batería está descargada Pero vamos Tiene todo el sentido del mundo Que esta batería está descargada Ah, mira Lo pone aquí Está descargada Tenía todo sentido Si no, ¿de qué sirve ir al ropero Para que haya un cargador de baterías En el ropero No serviría de nada No, esta es la cocina Vale, el ropero está bajando las escaleras Y aquí va la batería Llevará Ah, ya empezamos No, me la llevo En esto sí que no me lo esperaba Vale, vale, vale Ya lo veo Ya lo entiendo Ay, Dios Ya me ha hecho eso dos veces Es la segunda vez Que hace esas cosas Casi se corta la cabeza Con el ventilador A ver Me lo estoy imaginando La cinta La cinta de VHS Que acabo de recoger Me llevaba A la capilla Y en la capilla Voy a tener que ir al ropero Dejar la Dejar la La batería Y volver Así que lo siguiente será Al proyector Vale, aquí Ah, mira El cristo está Arreglado Bueno, no está Está roto todavía Bueno, hemos vuelto al pasado Ven que allá Todavía no se ha enterado De que ha ido al pasado Oh, hola La última vez que estaba aquí A ver Esta Caroline Es un poquito cortita Después de haber visto Que la niña Que la niña La Anne Una de las gemelas Estaba dentro de la prisión Después de ella Después de ella Echar el ácido nítrico Después de ver Que el ácido nítrico Le ha afectado Años después Pues a la cadena Después de ver Que el esqueleto De la niña Ya no estaba allí Todavía no se ha enterado De que cada vez Que atraviesa Esto Va al pasado Mira Está rota esta Vale Lo que tengo que hacer aquí Bueno Puedo entrar a la cocina Pues Antes de ir Al ropero Voy a ir a la cocina A ver si hay algo Esto estaba congelado Antes Vale No hay nada La sangre A ver No La sangre no va ahí La sangre Se puede combinar Con el brazo No No se pueden combinar No sé Tengo que pegarle El brazo Al maniquí De alguna manera Pues parece que aquí no hay nada Pues nada Voy a recargar la batería Necesitaba varias semanas Vale Pues la dejo ahí Ahí se queda Y ahora vuelvo otra vez Y estaba cargada ya Ah no Por aquí Por aquí Bueno No puedo ir a otro sitio ¿No? No Todo esto está cerrado Pero lo del congelador Seguramente voy a tener que volver Para meter algo en el congelador Vale Voy a recoger la batería cargada ¿Qué pasa con el congelador ¿Qué pasa con el congelador? 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 Y está cargada Completamente cargada Bueno, si lleva años ahí Debería estar destrozada Porque no se puede dejar Una batería cargando años Vale, y ahora ¿La batería dónde va? Va en el montacargas de la biblioteca Que estaba A través de la sala de reuniones Vale, ahora la biblioteca Donde estaba No, ahí es donde va el disquete El dichoso disquete Que llevo buscando un montón de tiempo Y esta es la biblioteca Vale, ahora está el montacargas Donde estaba Aquí Aquí va a haber un bicho Míralo Tengo que llevarlo hasta aquí A ver Tengo bastantes cartuchos Ah no Necesito el mechero Si no Si no, no puedo pasar ¿Cómo voy? Uff Precaución Vale Puedo usar Morfina Ah, otro Bueno Bueno, al menos veo Cuando viene Vale Vale Ya sé dónde va esto Sé dónde va esto Bien Otra cinta más Y a ver Al final voy a acabar con el juego Y voy a tener un montón de cintas de grabación Vale Llegar hasta aquí Solo era para recoger esto Solo era para recoger esto Nada más Pues sí Parece que sí Pues ya estoy un poco perdido Porque no sé lo que tengo que hacer a continuación Aparte de Colocar el dial Que acabo de recoger Ya no se me ocurre nada Sé que tengo que colocarle el brazo Al muñeco Ah, esto está cerrado No, no, no Vale, eso va aquí. Va aquí. Ahora hay que imaginarse... Esto, pero en un espejo. Y hay que colocar los diales para que encajen aquí. Tenemos esta muesca que nos dicen que esta muesca va hacia abajo. Está al revés. No sé si voy a poder darle la vuelta a esto. No sé si voy a poder darle la vuelta a esto. No sé si voy a poder darle la vuelta a esto. Creo que se va ahí. El de... Este de cuatro va así. Luego viene el de tres, que estaría... Vale, vamos a hacer que esté apuntando hacia la muesca. Ahí. El de dos. Uno está justo en la muesca. Y otro... A ver. No. No, no creo que esto sirva. No. Así no es. A ver. No. 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 No puedo ver los dos a la vez Creo que este y este están bien Ahí estamos Uno activado, vale, me falta el disque Y lo que quiera que vaya aquí Que por cierto, lo que va ahí Creo que es lo mismo Bueno, espera, voy a ver si se puede sacar O una vez activado ya no se puede volver a recoger A ver, no, ya está Eso significa que solo va ahí Es que creo que la segunda cerradura, la del medio Se parece mucho a una especie de cruz Y se parece mucho a la cerradura que está aquí A ver Podría ser No, no, porque no es exactamente igual Vale, pues ya está Ahora mismo estoy sin saber lo que hay que hacer Tengo que, bueno, aparte de que sé que tengo que poner el maniquí Pero no sé cómo Aquí no he podido entrar Por las luces me parece O sí, o sí entre ellas Ya no me acuerdo Aquí tampoco he podido entrar Una bolsa de sangre Vale, puedo probar A ver si esto sirve para Para el cura Que no lo creo Pero por probar Bueno, y esto Dice Ah, lo del ladrón mono El mazo golpeó su Su víctima dimitió Habrá No Decía Lo del mono Decía que ya no tenía nada que hacer ahí Yo decía que a lo mejor A lo mejor usando el martillo en la cabeza del mono que vimos Pasaba algo Pero bueno Pero bueno, vamos a volver a A ver Dónde era esto Dónde está el El cura Era aquí Dónde está el Podría haber entrado por la otra puerta Que la desbloquee antes Pues no era aquí Entonces ¿Dónde estaba el cura? En la otra sala En esta Aquí No me deja usar nada con él No Así que Esto hay que combinarlo con algo Y lo he combinado con el brazo Y no Pues vamos a este lado A ver si aquí hay algo Que se me haya escapado A ver ¿Puedo combinar aquí por ejemplo La sangre? No El martillo no lo creo No Tampoco Pues nada Aquí Aquí es donde estaba el mono Creo A ver Sí Dice No hay nada que hacer No 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 se puede usar nada No Aquí nada Aquí estaba El El brazo del maniquí Vale Ya está aquí Vale De aquí no puedo pasar Lo que no sé Si lo que he hecho En esta sala Afectará al otro lado No lo he mirado Puede que algo Que haya hecho aquí Vale Cuarto de baño Dos 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 D Y dos C Eso sería Toda esta parte Bueno Y eso A ver Ahí hay una máquina Creo que la miré Antes Sí Nada Esto no era nada Vamos a ver Vale, a ver si le afecta algo Algo que haya hecho en el otro lado Le afecta a este Que haya cambiado cualquier cosa Gracias por ver el video 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 No veo No veo que haya cambiado nada No veo que haya cambiado nada Es que no se me ocurre Con los objetos que tengo Sé que hay varios sitios Que no puedo entrar por Porque está oscuro Y no puedo pasar Pero no se me ocurre como pasar por ahí No veo que no se me ocurre No veo que haya cambiado nada Voy a volver otra vez aquí Tiene que haber algo Algo se me escapa Tiene que haber algo No, no lo sé Lo raro es que Esta parte Esta zona de aquí No había nada Y tiene que haber algo No, no lo sé No, no lo sé Ah, esto Ah, esto es nuevo Esto no lo había visto Ah, mira, mira, mira Esto Va ahí Pero me falta Falta algo Ah, la peana de un juez Para golpearlo Así Vale No, no lo puedo mover Ah, sí Y como sé ¿Y cómo sé cuál es el correcto? ¿Será por lo que dice el pergamino? A ver ¿Qué dice? El juez leyó la sentencia en voz alta Con una voz inquebrantable Vale Vale, puede ser la boca Los ojos Quizás A ver ¿Por qué no puedo moverlo ahora? Ah Ah, porque tiene que estar puesto El El pergamino Creo que este es el que Va sin cabeza El último Este es el de la boca Creo A ver A ver Voy a leerlo otra vez Porque A ver Son cuatro monos Y el último Tiene que ser el que está sin cabeza Porque Así es como acaba Sin cabeza El mazo golpeó a la víctima Ese es el mazo Que tengo que poner En En cuarto lugar La madre del acusado Escribió frenéticamente En mayúsculas En un trozo de papel Que levantó sobre su cabeza Con desesperación Creo que es este Los labios del juez No sé Parecía hipnotizado Voy a poner primero Voy a poner al revés Voy a poner el de los ojos El que se tapa Los ojos Al principio No estoy seguro No Vale 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 Tampoco Vale Vamos a leerlo otra vez ¿Vale? Vale Vale Dice Deslizando rápidamente Las yemas de los dedos Sobre los pequeños bultos Que cubrían los superficies De su papel El juez es ciego Así que el primero Es el que se está tapando Los ojos El abogado defensor Parecía hipnotizado Por los airados Movimientos De los labios Del juez Vale Vale Vamos a probar Este No Tampoco Para el primero Y el último Los tengo claros El juez es ciego Y al final Acaba Con la cabeza cortada El mono Pero los otros dos Hipnotizado A ver El abogado defensor Parecía hipnotizado Por los airados Movimientos De los labios Del juez No sé No se me ocurre Pero a ver Podemos hacer alguna prueba Sabiendo que este Y este Están bien Vamos a poner Otros dos Diferentes aquí Por ejemplo Estos dos Ah pues era ese Mira Ajá Con esto Con esto Es con lo que Le voy a agrapar El brazo Al muñeco Al muñeco Vale, a ver dónde estaba el espejo. No sé si habrá que combinar. No. ¿Qué es por aquí? Eh, me he pasado el muñeco. Creo que me lo he pasado, a ver. Sí, porque aquí el que está, sí, exacto, por aquí no puedo pasar. Pues me he pasado el muñeco, a ver dónde estaba. No, por aquí no. Aquí está. A ver. Dime que esto va a agrapar. Ahí estamos. No es lo suficientemente potente. Pues nada. Pues me tendría que llevar otra vez él. No es lo suficientemente potente. Se le caerá el brazo ahora. No es lo suficientemente potente. Ahora sí. No hay nada que hacer. A ver, no se te caiga, ¿no? Venga. Vamos a ver al cura. Vamos a ver al cura. No. No, por aquí no era. Estoy volviendo para atrás. Vale. Ahora tendré un brazo puesto. Vamos a verlo. Sí, tiene su brazo puesto y todo. Padre, ¿estás bien? Carolyn, mi hijo. Esa cosa ha robado mi Biblia. Están ahí, padre. Ahora es vital que te mantienes calma. Tampoco se ha dado cuenta, Carolyn, de que lo que haga en el otro lado le afecta a este. No lo entiendo todavía, que no se ha dado cuenta. Dr. William. El padre de tuña Wildberger. ¿Está en la mansión? No tenía idea que Dr. William tenía niñas. ¿Dónde lo puedo encontrar? Normalmente está en su oficio. Probablemente lo encontrarás ahí. Voy a encontrarlo. Puede que me darme algunas respuestas. Gracias, padre. A ver qué me da. Lámpara. Ahora ya no necesito, ya estamos. Ya lo pillo. Ya no necesito tener encendido el mechero. Ahora puedo utilizar cualquier arma y seguir teniendo luz. Bien. Eso me servirá... Bueno, mira, ya que estoy aquí... Eso me servirá en dos sitios. Uno es aquí. 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 Un granito. Lo cual Cubся. Hubo quoted a un granito. ¡Ay, este! Este es nuevo. ¿Por qué estás tú aquí? Antes no estabas. Antes no estabas aquí. Antes no estabas aquí. Vale, ahora puedo... puedo cargarme a este que está aquí. Este. Que no podía pasar antes. Ya puedo pasar. ¡Ajá! ¿Aquí dónde está? ¡Hostias! Otro. A ver... ¡Ah! Estoy bien. Tampoco me ha hecho mucho daño. Aquí es donde puedo... Donde puedo recoger el arma. Bueno, en el otro lado. Si abro esta puerta quizás se abra el otro lado. Y poder recoger el arma, quizás. Aquí no hay nada. Ah, vale. Ah, vale. Puede ser. Vamos a ver. Esta... ¿Estará abierta ahora? Sí, está abierta. Y ahora me llevo un botiquín y el arma. ¿Dónde estás? Arma casera para apuñalar. Capaz de liberar una carga eléctrica. Y tengo tres cargas. Y tres que ya tiene la lanza. Son seis cargas las que tengo. No puedo abrirla. Vale. El otro sitio donde puedo ir ahora con la linterna. A ver si me acuerdo dónde era. Es, es, es. No, aquí no. Es aquí. Para entrar en la habitación. Y poder luego ir al ático. A la habitación de los niños. Y a la oficina que es donde me ha dicho que está el Dr. William. Pues eso es lo siguiente que hay que hacer. Y a la habitación de los niños. Vale, a ver. ¿Puedo ir? Por el pasillo. Sí. Puedo ir por el pasillo. Y atravesando la biblioteca. Vale. No me digas otro. No puede ser. ¿Dónde está? Está abajo. Esto no me gusta. Esto de que aparezcan bichos nuevos en lugares que ya he visitado no me hace ninguna gracia. A ver, ¿dónde está la biblioteca? ¿Es esta puerta? Sí. No. El... No. El taller de costura Esa es la biblioteca No, la habitación era... No, no, no es aquí No es aquí La habitación se abre con el disquet Entonces, ¿dónde era? Esta era la primera planta, entonces Aquí, eran las duchas Para acceder a las duchas y a la lavandería Vale, pues tengo que salir de aquí ¿Dónde está este? Porque aquí hay uno nuevo ¿Dónde estás? Hay más de uno Está arriba Qué bien las cámaras ¿Ya? Sí Se acabó ¿Cuántos cartuchos me quedan? Ah, siete todavía Siete más el que está cargado Ocho Doce clavos Y seis cargas eléctricas Bien Ah, esto está lleno otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Alguma a través del estudio puedo ir no puede ser está también este aquí y hay otro genial tengo que volver a matarlos a todos otra vez no puede ser es por aquí me parece a ver no tampoco aquí no es era por por aquí era por aquí ahora puedo matar a este este no lo he podido matar nunca ahora sí un cartucho me queda la lavandería pero faltaba algo antes de la lavandería no las duchas ah porque he entrado por aquí claro porque esta puerta estaba cerrada ahora está bien cartucho no clavo está cerrada martillo quizás huele a podrido no sé no sé con el martillo no se puede y el botón está atascado pues no puedo hacer nada meterle sangre no sé tampoco pero no me dice nada no me dice que no se puede hacer nada no se puede hacer nada por ahora ha escupido algo ha escupido algo peligro pues voy a usar perfecto voy a usar un botiquín y esto que me ha devuelto me ha soltado algo ajá vale una caja vacía con un molde en forma de medallón este es el medallón la segunda llave pero tengo que crear algo con qué fundir algún metal o hacerlo de hielo quizás meter eso dentro de la del del congelador que hemos visto en la en la cocina no sé no 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 más bichos no mira un botiquín que acabo de gastar otra carga carga eléctrica qué manera más horrible de morir no puede ser que aquí no haya más que eso tiene que haber algo más un dispositivo de hidroterapia de alta presión utilizado a principios del siglo XX para tratar enfermedades mentales vale unos cartuchos vale me viene bien voy a sí voy a equiparme con los cartuchos aquí hay algo ah tiene algo en la mano ah el disquet por fin por fin pero es importante los nombres no sé si será importante los nombres ahora sí vale ahora bueno por si acaso voy a mirar que no quiero volver por aquí no creo que haya nada ahora con el disquet hay que ir al almacén que no está muy lejos no puedo ir a través del estudio no puedo ir a través del estudio vale vale a ver dónde estoy este es el estudio está cerrado desde el otro lado ah espera podía bueno ya que estoy aquí lo voy a hacer tenía que haber abierto esa puerta tenía que haberla desbloqueado tiene que estar por este lado a ver dónde está la puerta aquí exacto y se desbloquea vale vale y ahora desde el estudio que voy a grabar voy a grabar es que me sobran algo se desbloqueó se desbloqueó uno de los brazos de los brazos thankfully el doctor William lo replaced con un nuevo uno no ni ni idea que una procedura como esa era posible también descubrí que William es el padre de las espinas en la foto bueno eso yo creo que eso quedaba claro no I should go to his office to see if he can give me some useful information de las espinas Gracias por ver el video.